Somos David, Ari y Lina de La Vida en un Viaje y hemos camperizado una furgoneta para poder hacer realidad nuestro sueño de vivir viajando en furgo y poder descubrir así lugares maravillosos de la naturaleza. ¿Nos acompañas? En el vídeo de hoy continuamos nuestra ruta por España, pero esta vez por la provincia de Cuenca. Empezaremos haciendo una de las rutas más conocidas de esta provincia y seguiremos nuestro camino hacia un bonito mirador del río Júcar, justo a pie de carretera. No podía faltar la visita a la capital de provincia, así que visitaremos Cuenca y sus famosas casas colgantes. Y acabaremos nuestro recorrido por esta provincia visitando un sitio muy peculiar que se llama la Ruta de las Caras. Así que empezamos. Empezamos cambiando de comunidad y de provincia y entramos en Cuenca, donde nos dirigimos hacia un pueblo llamado Uña, en el que hoy dormiremos y mañana haremos una ruta. Bueno, pues ya hemos llegado, hemos cenado y ahora ya está anocheciendo, así que vamos a dar nuestro paseo nocturno y a descansar porque mañana toca ruta. Buenos días, empezamos hoy nueva ruta. Sí, empezamos desde la población de Uña y vamos a hacer una de las rutas que dicen más bonitas de por aquí la zona de Cuenca. Es la ruta de la Raya y el Escalerón, así que vamos a ver qué tal. Os iremos contando. ¿Cómo, cómo? El Escalerón y la Raya. Pues después de la subida ya nos hemos cambiado los outfits porque ya hace un poco de calorcito, así que vamos a seguir. Acabamos de subir el escalerón, que es este zigzag que estáis viendo en el vídeo y ahora ya vamos dirección hacia la raya. Y llegamos al mirador puntal de la Tola, que hasta ahora es la parte que más nos ha gustado de toda la ruta. Desde aquí hay unas vistas muy chulas. La ruta está súper súper bien indicada, no hay ninguna pérdida y ahora sí vamos a ver la raya. Bueno, pues estamos caminando entre estas paredes de rocas para bajar hacia la raya y la verdad es que se agradece mucho un poco de sombra. Y llegamos a la raya, que es una espectacular grieta que está metida en la roca y pasaremos por ella hasta empezar el descenso y la vuelta hacia el pueblo. Ahora sí, llegamos a casa. Bueno, pues dejamos atrás la población de Uña y después de pasar varios días por pueblecitos, hoy ya nos vamos dirección a Cuenca, pero antes haremos una pequeña paradita al ventano del diablo. A ver qué tal pinta. Como veis, desde este mirador hay unas estupendas vistas del río Jucar y además está justo a pie de carretera y no hace falta andar mucho para poder llegar a él. Hoy por fin ya estamos por la ciudad de Cuenca y vamos a visitarla. Hoy como veis, ya vamos vestidos de ropa de calé y hemos dejado la ropa deportiva para otros sitios. Y como no, la típica foto que enviamos a todos nuestros amigos y familiares para hacer un poco la coña. ¡Gracias! 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 Llegamos al fin, al puente de San Pablo, desde el que hay unas preciosas vistas de las casas colgadas y es un imprescindible de ver en esta ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, después de la visita a la ciudad nos despedimos de ella. Y nos dirigimos a hacer la ruta de las caras que se encuentra en el municipio de Buendía. Se trata de una ruta muy cortita de aproximadamente 2,5 km en la que podrás ver un total de 18 esculturas esculpidas en la roca. Lo mejor es que es un lugar de acceso libre, sin horarios y gratuito y el parking se encuentra justo en la entrada. ¡Gracias! 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 Ahora hemos subido arriba de la chimenea, de la cueva. ¿Cómo se ve Ari? Increíble. Para hacer esto de unido, ¿eh? Es bien redonda. ¿Sí? Bueno, pues hacemos un pequeño resumen de estos dos días. Ayer, como ya habéis podido ver, fuimos a visitar Cuenca por la mañana. Nos gustó mucho la ciudad, la verdad es muy bonita. Vimos lo típico de monumentos. Sobre todo las casas colgadas, que nos gustaron mucho. Y en un puente. Y el puente. Y luego, nada, fuimos a comer a la furgo. Y por la tarde la dedicamos a crear contenido, básicamente. A preparar cosas para redes. Para que vosotros lo podáis ver todo. Sí. Sobre todo aprovechemos mucho los fines de semana, que hay más gente en todos los sitios. Para nosotros, pues, dedicar tiempo a crear contenido, a descansar también. Y luego ya entre semana, pues, movernos más y aprovechar que hay más poquita gente. Y ahora, nada, hemos ido a ver la ruta de las caras. De las caras. También nos ha gustado. Es muy sencilla, muy facilita. Dos, tres kilómetros. Sí. Y la verdad es que está chula. Parece todo con familia y tal. Sí, porque había niños y muy bien. Es muy sencilla, sí. Y ahora ya. Y ahora ya vamos a Guadalajara. Allí comeremos. Y también tenemos que vaciar ya el pipí. El pipí y las aguas llevan por miedo. Así que nada, nos toca un rato de carretera y para Guadalajara. Bueno, pues ya hemos llegado al área de autocaravanas y ahora vamos a vaciar y llenar las aguas. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con la manguera. No sabemos exactamente qué pasa, pero el agua no circula bien. Se queda encallada y se empieza a hinchar la manguera de una parte. Así que veremos si aguanta mucho esta manguera. Pero qué calor que hace aquí, eh. Aquí en Guadalajara hace mucho calor. Bueno, pues llevamos dos días bastante de relax. De descanso. Sí. De estar por la furgo. De hacer paseos cortos. Porque nos estamos preparando para mañana. Ahora mismo estamos subiendo a un puerto de montaña. Porque mañana vamos a subir una cima. Una cima muy conocida de por aquí. De por aquí Madrid. Sí. La zona. Así que nada, ahora os enseñaremos un poco el paisaje y todo. Y vamos a prepararnos para mañana. Los que sois de Madrid, seguro, seguro que os sonará la cima que haremos. Os iremos contando. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio donde dormiremos hoy. Hay unas buenas vistas. Y David dice que hoy estaremos fresquitos, ¿no? Hoy sí. Hoy puede ser que tengamos que hacer servir el nórdico. Veremos a ver. A ver, a ver. Bueno, y ahora ya vamos a por la cena. Chef, ¿qué nos preparas hoy? Hoy el chef hará pulpo a la galega. Y ahora estoy aquí cortando unas patatas para acompañarlo. La cara de concentración. Y linda por aquí a ver si cae alguna cosa. Como siempre, nuestro paseito nocturno. Hoy a 1700 metros. Vamos a dormir. Bueno, pues ya vamos cerrando el chiringuito. Que ya va siendo hora. Es una mañana con la ruta para hacer solo David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí nos despedimos de este vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Donde las cosas no saldrán bien bien como esperábamos. Así que improvisaremos un poco. Y tendremos que cambiar la ruta que teníamos planeada. Además, visitaremos tres grandes ciudades de la comunidad de Castilla y León. Que son Segovia, Ávila y Salamanca. Nos perderemos por sus calles. Y descubriremos los rincones más bonitos de todas ellas. Nuestra ruta continúa. Así que suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.